Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más Para las personas nuevas tengo que decirle que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Por favor te pido que antes de ver el video dejes un like y un comentario porque así apoyas este canal Y vamos a ver señores como Shakira en el 1997 en Viña del Mar Interpretaba la canción Pies Descarzos vs Ahora 2023 Así que ya tu chave, vamos allá Una buena canción, muy linda canción Este video va dedicado a mi hermanita Isaura allí en República Dominicana Porque Shakira siempre me hace acordar a mi hermana Yo veía a mi hermana y decía se parece a Shakira Bueno empezamos super en vivo Siento que ahí en ese momento en Viña del Mar no se utilizaban tantos efectos en los artistas Sino como que la banda era más pura, más real el sonido Ok Shakira, activa Shakira siempre ha tenido como esa energía en el escenario y me gusta mucho Siempre fue una artista como suelta en la tarima Pero sin embargo en las entrevistas siempre era como un poquito tímida Esta canción revolucionó en ese tiempo las emisoras Eso era Shakira, 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 Shakira Y mira como son las cosas del mundo que hoy en día, 2023 Shakira sigue rompiendo pero cool señores Escucho un sonido medio extraño pero no sé si es mi computadora o qué Ah no, es en Viña del Mar Señores déjame en los comentarios si tú fuiste fanática full desde el 1997 de Shakira Y si todavía lo eres No podemos dejar de hablar de Shakira Del problema que le está sucediendo ahora La veo más relajada, la veo mucho mejor, la veo libre La siento en varios videos que salía con ella con Piqué La sentía como muy encogidita, como que no podía hablar Y me daba mucha pena, de verdad que sí Pero ahorita la veo súper alegre y súper libre Super bien, siempre he sentido que Shakira ha tenido una voz Que se distingue pero full de otros artistas Tiene como ese toquecito de engolamiento, de grosor en la voz Le da un toque súper mágico a su voz También veo que en ese tiempo ella hacía mucho movimiento Tiraba patadas, las manos, todo O sea, siempre ha tenido ese flow en el escenario Y me encanta muchísimo Definitivamente señores, Shakira es un artista increíble Ahora vamos a pasar al video 2023 A ver cómo ella interpretaba esta canción Y vamos a ver si encontramos cambios En su manera de dirigirse en el escenario En su manera de cantar Así que ya tú Chávez, vamos a ver el otro video Wow, wow, wow En primer lugar quiero decir que este video no es de 2023 Pero es el más reciente que he encontrado Si usted tiene otro, déjenmelo ahí en los comentarios Yo reacciono, pero no encontré otro Pero aquí vemos una diferencia full, señores Una seguridad incluso La voz se le oye más delicada, más suave, más dulce Me encanta señores, qué flow Shakira Pero sí siempre ha tenido eso de tirar patadas De brinque en el escenario De todo Definitivamente sí O sea, Shakira siempre ha tenido esa esencia Tan, tan, tan bonita En la forma de cantar En la forma de entregarse en el escenario Increíble Recuerden por favor Que estoy haciendo bastante pausa Porque YouTube solamente te da 6 segundos, señores Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tienes que parar y hablar Para que YouTube pueda aceptar De que tú estás poniendo algo de tu parte Para que el video no sea una copia O que tú te estés robando el contenido De estos artistas Bien Vamos Shakira Algo que se me olvidó decir Y es Que hay que destacar Que también Shakira tenía como ese toque rockero Siempre a ella le gustó esto De utilizar sonidos de rock Sonidos Por decirlo metal Un poquito Y le queda muy bien Señores Si a ti te gusta este contenido De comparar antes y después De los artistas Déjamelo ahí En los comentarios Y yo con gusto lo hago Dime Quiero una comparación De Luis Miguel Cómo era antes Cómo cantaba antes Cómo cantaba ahora Y así Y yo con gusto lo voy a hacer Siempre me ha gustado Los rulos De Shakira El pelo Así como rubiecito No tan fuerte Sino como lo tiene ahora Como lo tiene ahí Le queda súper bonito Señores Le pega bastante El cabello así a ella Yo siempre me he preguntado Que por qué Shakira Siendo colombiana No se oye colombiana Su acento No parece colombiano Yo más bien creía Que ella era de Ecuador ¿Saben? Pero nunca pensé Que era colombiana Señores Señores Vamos a hacer algo Vamos a agarrar Un pedacito De La canción Más reciente De Shakira Y vamos a ponerle En este video Solamente Para ver algo Señores Vamos a ver Vamos a ver Este pedacito De Shakira Con Karol G Para ver Cómo se ve Shakira Tal cual 2023 Bárbara 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 Señores Pero se ve más joven Que antes Señores Se ve más dura Que antes Miren eso Señores Lo que vivimos Se me olvidó Y eso es lo que Te tiene ofendido Ay Dios Mío Señores La verdad Señores Es que Shakira Con el tiempo La evolución Ha sido Súper bien Para ella Tanto físicamente Y en la voz O sea Ha mejorado Un montón Señores Parece como que Si fuera un artista Que salió ahora De esta generación ¿Saben? Bárbara Bárbara Miren eso Señores Miren eso Bueno señores ¿Qué podemos decir De Shakira? Que es increíble Se sigue viendo Súper bien En el primer video Vemos que fue En el 1997 En Viña del Mar Cantando Pies descalzo Y lo hizo Increíble Luego La vemos Un poco Más allá Creo que 2019 O 2020 Si no me equivoco Cantando Pies descalzo Increíble También Y la vemos Y la vemos En esta evolución Que parece Como dije Jovencita Junto a Karol G Señores Es increíble Shakira Sigue siendo Shakira Shakira Como dice su eslogan Señores Déjenme ahí En los comentarios Que otro video Te gustaría ver No te vayas Por favor Sin dejar tu like Que es muy importante Así que Ya tú Chao No te vayas